Un video grabado por una cámara de seguridad en Japón está causando revuelo en redes sociales por mostrar una supuesta actividad paranormal. Se trata de una extraña silueta que parece bajarse de un taxi, tras abrirse la puerta y después desaparece. Los comentarios no se hicieron esperar luego de trascender una mujer que acababa de fallecer cerca del lugar, de la cual todavía no encuentro ningún tipo de información. En el clip de 45 segundos, la figura que se asemeja a una sombra parece meterse al auto junto a él. Pese a la controversia que ha generado la grabación, muchos creen que es una ilusión óptica o una imagen agregada. Como breve análisis de este vídeo, me inclino a decir que es un montaje muy bien hecho. Podemos considerar que la cámara de seguridad en calidad es muy mala y graba a pocos cuadros por segundo, lo cual hace muchísimo más fácil de falsificar, ya que son menos cuadros para editar. La figura parece siempre tener la misma postura y la manera en que se desvanece tiene mucha similitud a las transiciones de capas que usan los programas de edición de vídeo como After Effects. Si te gustó el vídeo por favor dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete para ver más vídeos así. Te invito a que me sigas en Twitter y le des me gusta a mi página de Facebook. En la descripción del vídeo encontrarás links hacia las redes sociales. Misteriosos. Misteriosos. Gracias por ver el video